Todos conocemos lugares inhóspitos, más bonitos, más feos, agradables o desagradables. Pero, ¿alguna vez escuchaste que hay lugares científicamente imposibles? ¿Que desafían a la naturaleza a pesar de los avances tecnológicos? En el corazón de Rusia, en el Istmo de Kurlandia, a 80 kilómetros de Kaliningrado, se encuentra el enigmático bosque danzante. Un bosque de pinos donde los árboles se curvan y crecen formando espirales y formas caprichosas, únicas en el mundo. Los pinos se caracterizan por sus troncos altos que se elevan hacia el cielo. Sin embargo, en el bosque danzante, los pinos desafían esta norma, retorciéndose en bucles, curvas y formas de tirabuzón. Cada árbol en este bosque es una obra de arte singular. Este fenómeno natural atrae tanto a turistas como a científicos. Todos fascinados por las extrañas y maravillosas formas que adopta la naturaleza. Numerosas teorías han intentado explicar por qué estos árboles han adoptado tales formas. Una teoría sugiere que las frecuentes y poderosas brisas marinas han influido significativamente en el desarrollo de los árboles, causando que se curven y retuerzan mientras crecen. Otra posible explicación apunta al suelo arenoso y a las condiciones climáticas particulares de la región, que podrían haber contribuido a estas deformaciones. Algunos investigadores también han considerado la posibilidad de que una infectación de plagas o una enfermedad haya afectado al crecimiento normal de los árboles. Aunque no hay consenso sobre esta hipótesis. Durante la década de 1960, algunos científicos propusieron que los árboles fueron manipulados deliberadamente cuando eran jóvenes, doblandolos y torciéndolos para estudiar cómo responderían al estrés físico. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría. A pesar de estas diversas teorías, ninguna explicación logra abarcar completamente la amplia variedad de formas que se observan en el bosque danzante. Parece contar su propia historia y el bosque en su conjunto sigue siendo un enigma que desafía la comprensión completa. En el número 2 tenemos la zona silenciosa de México. En el vasto y árido desierto de Chihuahua, México, yace una región envuelta en misterio. La zona del silencio de Mapimí. Este lugar enigmático ha capturado la imaginación de muchos científicos debido a los fenómenos inexplicables que se reportan allí. Desde brújulas que pierden su norte hasta señales de radio que desaparecen sin explicación y dispositivos electrónicos que fallan sin razón aparente. Esta región, caracterizada por formaciones rocosas aisladas y una escasa vegetación, es un lugar ideal para estudiar campos magnéticos. Algunos expertos creen que las perturbaciones podrían ser causadas por altas concentraciones de minerales y materiales magnéticos presentes en el suelo. Sin embargo, la explicación científica no ha logrado disipar todos los enigmas. La ausencia total de ondas de radio sigue siendo un misterio. Y aunque se sugiere que la alta concentración de metales podría alterar los campos magnéticos locales, no se ha encontrado pruebas concluyentes. La zona del silencio también es famosa por los informes de impacto de meteoritos y los avistamientos de luces inexplicables en el cielo nocturno. Estos fenómenos han añadido una capa adicional de misterio, atrayendo a teóricos de lo paranormal y aficionados a la ufología en busca de evidencia de encuentros de extraterrestres. Se cuenta que durante la década de 1970, un misil de prueba de la NASA se desvió inexplicablemente de su curso y terminó estrellándose en esta región, incrementando aún más las especulaciones sobre las propiedades únicas y misteriosas del lugar. La flora y la fauna de la zona del silencio también presentan características inusuales. En este entorno desolado y aparentemente inóspito, la vida ha encontrado formas ingeniosas de adaptarse y prosperar. Se han encontrado especies adaptadas de manera única a las condiciones extremas de la región, lo que ha suscitado el interés de biólogos y ecologistas. Hoy en día, la zona del silencio sigue siendo un centro de fascinación e investigación. Turistas, aficionados a lo paranormal y científicos, continúan visitando la región, atraídos por su misterio y la promesa de desentrañar sus secretos. A medida que se llevan a cabo más estudios, se espera que eventualmente se descubran las nuevas causas de estos fenómenos inexplicables. Sin embargo, hasta entonces, la zona del silencio permanecerá como uno de los enismas naturales más cautivadores de nuestro planeta. Un lugar donde la realidad y la leyenda se entrelazan en un perpetuo misterio. Y en el número 1 y más interesante tenemos el lago de Maracaibo en Venezuela. El lago de Maracaibo, ubicado en Venezuela, es uno de los lagos más grandes del mundo. Y es conocido no solo por su vasto tamaño, sino también por un fenómeno natural asombroso llamado el relámpago del catatumbo. También conocido como la tormenta eterna, este fenómeno se caracteriza por la presencia de relámpagos continuos que iluminan el cielo nocturno casi todas las noches. En este espectáculo de luces, los rayos pueden caer hasta 28 veces por minuto, y el evento puede durar hasta 10 horas seguidas, ocurriendo entre 140 y 160 noches al año. Lo que hace que los relámpagos del catatumbo sean verdaderamente únicos es su regularidad e intensidad, un fenómeno que ha desconcertado a los científicos y ha atraído a visitantes de todo el mundo. Las tormentas eléctricas en esta región son el resultado de una combinación perfecta de elementos naturales. El aire cálido y húmedo proveniente del mar del Caribe se encuentran con el aire más frío que desciende de las montañas de los Andes. Este choque de masa, junto con la geografía específica del lago y las regiones circundantes, crean las condiciones ideales para esta tormenta interminable. Para los habitantes de esta región, estos relámpagos han sido una fuente constante de luz y orientación. Durante siglos, los navegantes han utilizado el resplandor de estas tormentas como un faro natural para guiarse a través de las aguas del lago. El relámpago del catatumbo también ha inspirado numerosas leyendas y mitos en la cultura local. Se dice que los rayos son la manifestación de los espíritus ancestrales que protegen la región. Una leyenda más sombría sugiere que los relámpagos del catatumbo son las almas de los marineros y pescadores que se perdieron en el lago. Estos espíritus vagan eternamente y los rayos son sus intentos de comunicarse con los vivos buscando paz y redención. Así, este fenómeno natural se destaca como uno de los misterios más cautivadores y emblemáticos de nuestro planeta.